En este vídeo os voy a explicar cómo la calidad del equipo fotográfico no importa si tienes una buena idea. Esto no quiere decir que si tienes un buen equipo siempre sería mejor, pero si no lo tienes no deberías preocuparte y deberías con lo que tienes así sea una cámara o un teléfono y no importa la calidad deberías preocuparte de hacer cosas con ello porque en realidad una buena idea vale más que el equipo y esto lo voy a demostrar con estas fotografías que veis aquí. Un día mientras que estaba dando un taller con la asociación ojos que sienten que trabaja en fotografía para ciegos y débiles visuales, un fotógrafo Alberto Loranca, ciego, me trajo una fotografía que había hecho de un muñeco de lucha de su hijo, un luchador. Y cuando vi su idea le dije que por qué no hacíamos un reportaje más complejo en el cual él me explicara cuál era su idea del luchador y qué lucha lleva a ese luchador en nuestra vida. Alberto, muy imaginativo, usó todas las herramientas que podéis ver. Aquí se hizo un retrato con el luchador. En el caso de la luz jugamos con la idea de poner la cámara y usar el bastón. Con el bastón él puede saber en qué dirección va la luz. Y por qué os digo que el equipo en realidad no importa si tienes una buena idea porque la historia de Alberto se hizo con esa camarita que veis ahí. Una camarita Canon PowerShot A480 que es una cámara bastante, bastante pequeña. Y con las fotos que tomaron los fotógrafos con esa camarita yo realicé varios audiovisuales y esos audiovisuales que junto con otra fotografía fueron expuestos en el Museo Frank Mayer en la Ciudad de México. Un museo muy prestigioso que seguro que muchos de vosotros conoceréis. ¿Qué consejos os doy? No importa qué equipo tenga. No importa que tengas una buena cámara, una cámara regular, un teléfono. Si te gusta la fotografía no esperes a tener la cámara último modelo y no esperes a tener los equipos más sofisticados. Simplemente toma tu cámara busca una buena idea como la de Alberto Loranca y haz un trabajo con ella. Ya sea en internet busca los formatos que son adecuados. Quizás no puedas hacer un libro de fotografía con una cámara de esas pequeñas. Pero sí puedes hacer una pequeña exposición, puedes compartir en internet o si eres simplemente aficionado puedes divertirte haciendo fotografía. Para que veas el resultado que se puede obtener con una buena idea y con una camarita bastante pequeña y poco poco profesional te invito a ver el siguiente audiovisual. El luchador en el cual Alberto Loranca puso la idea y la fotografía y yo puse la edición y la producción. Espero que lo disfrute. Y recuerda, la calidad del equipo fotográfico no importa si tienes una buena idea. El luchador es, puedo ser yo, puede ser tú, puede ser cada una de las personas que están cada día haciendo algo por salir adelante, por cambiar las cosas que están sucediendo a su alrededor y que aparentemente no se pueden cambiar. Pero si todas las personas tenemos la actitud del luchador, se puede hacer algo por mejorar y por ser una sociedad incluyente en cuanto a dar oportunidades a todos. La lucha de ese luchador es superar su propia, superar sus propias limitaciones, superar sus propios prejuicios, superar sus propias barreras, superar las cosas que ha aprendido pero que no le benefician. Pero como las ha aprendido y es un hábito, llega el momento en el que de manera automática o semi-inconsciente las repite. Representa que de pronto las máquinas o todas las cosas que existen, que fueron inventadas por el propio hombre, parece que nos pueden rebasar, parece que son más grandes que nosotros, siendo que el propio hombre fue el que las inventó. Esas fotos significan que a veces estamos suspendidos o estamos como en pausa, no sabemos exactamente a dónde ir ni qué hacer. De un lado tenemos un vacío inmenso y del otro lado tenemos un muro o tenemos algo que nos detiene. Esa foto es la representación de que muchas veces somos, tenemos más fuerza de la que en realidad pensamos que tenemos. Hasta que nos enfrentamos a una situación donde tenemos que probar verdaderamente nuestra fuerza, es cuando nos damos cuenta lo fuerte o lo débiles que podemos ser. Y creo que ese es el objetivo, que el luchador al final rompe con esas rejas y que diga esto es lo que pasé y no me causó daño, al contrario, puede decir el luchador que consiguió aprender algo de todo eso y creció como persona. Gracias. 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 Gracias.